Grupo de Oro Presenta El secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera Méndez, afirmó que no permitirán que el crimen organizado gobierne Michoacán. Dijo además que quienes aspiran a un cargo de elección popular, pero que tengan vínculos con la delincuencia organizada, se abstengan de postularse. La figura es muy parecida a la de la extinción de dominio, es decir, a grandes males, grandes soluciones. Tendrá que haber derecho de audiencia y garantías constitucionales muy establecidas. Pero si se determina que un presidente municipal recibió apoyo, coaccionó a sus contrincantes, generó recursos, provocó violencia por su vínculo con el crimen organizado, no podemos esperar a que haya un juicio de procedencia que dura dos años y que al final deteriora las posibilidades de los ayuntamientos. Tendrá que haber figuras para que haya un desincentivo a incumplir la ley. Y esas figuras pueden no gustar, tendrán que darle garantía a los individuos, pero me parece que son necesarias. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Patricia Padrón, Agencia Cuadratín. Gracias. 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 Gracias.